Tome en cuenta que desde este jueves 20 de agosto, la vía entre Pérez Celedón y Dominical tendrá un cierre diario de 4 horas, periodo que abarcará desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. La medida se aplicará durante un plazo indefinido para permitir el paso de los convoys de camiones que viajan de frontera a frontera en una sola cápsula sanitaria. La utilización de la ruta 243 se acordó debido al cierre de la costanera sur, por el daño que presenta el puente sobre el río Coronado en el sector de Ciudad Cortés, en Osa. La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito estarán implementando un operativo en la zona para velar por el tránsito de estos vehículos. Seguimos con la misma tónica que ha sido el desplazamiento que se ha utilizado desde que se inició esta operación. Es el encapsulamiento de todo el convoy, todos los conductores que van en el mismo, de frontera a frontera, con estaciones controladas, para que puedan proceder con sus necesidades fisiológicas, alimentación y demás, y poder entregarlos a la frontera a la que van de manera segura. ¿Habrá el personal de Fuerza Pública, de Tránsito? Correcto. El personal estaría puesto en el ingreso a Barú y en el ingreso a Pérez de León, para asegurar el cierre y asegurar también ese paso por esa ruta que está un poco complicada, el paso seguro de los cabezales. Obviamente siempre en coordinación y trabajo conjunto con la Policía de Tránsito de la zona. Ha sido un tema de fuerza mayor, el debilitamiento del puente sobre Ruta 34, sobre el río Coronado, nos ha obligado a replantear la ruta utilizada para el movimiento de los convoyes de frontera a frontera, por lo que hemos decidido echar a andar una operación en la que vamos a solicitar las autorizaciones necesarias para hacer un cierre temporal en Ruta 243. Esta es la ruta que comunica Pérez Celedón con el Cruce Dominical o Cruce Barú, como es conocido, para pasar de manera controlada el convoy de Ruta 2 a Ruta 34 y viceversa para que pueda continuar el movimiento normal de frontera a frontera. Hasta el día de hoy se han realizado un total de 150 convoys con 2.508 vehículos desde Peñas Blancas en la Cruz Guanacaste hasta Paso Canoas en el Cantón de Corredores y viceversa. El cierre en la Ruta 243 se estará realizando hasta la habilitación del paso por la Costanera Sur. El cierre en la Ruta 243 se estará realizando hasta la Habitación de la Ruta 243 se estará realizando hasta la Habitación de la Ruta 243.